hola donetero bienvenido de nuevo a mi canal de tweets soy alberto picazo y ya sabéis pues ya conozco la historia no estamos aquí haciendo este curso de frico de camp y haciendo todos los módulos necesarios para llegar a tener un certificado que demuestre que sabemos de cesar hemos hecho los primeros módulos es importante reseñarlo todos se están haciendo todos estos vídeos en el canal de tweets normalmente dos o tres veces a la semana sobre las 10 de la noche y obviamente como mi propósito es enseñar y ayudar y no visitas pues ya sé que no son horas muy buenas con lo que pero son las horas que yo puedo con lo que luego va al canal de youtube donde ahí sí que se puede ver al horario que os venga bien y poder completarlo que es lo malo de verlo en el canal de youtube pues obviamente que no sé que no lo veis en directo y si tenéis alguna duda de lo que sea pues no no la puedo resolver en el momento pero bueno se hace lo que se puede vamos a empezar otra vez donde cuál es la url ya sabéis fricodecamp.org.learn y nos vamos aquí viene es el único que está aquí solito y le damos aquí si bajamos ya habéis visto que tenemos los dos primeros con el trofeo y se necesitan tres cuatro cinco y seis porque este ya es el el como el certificado con lo que nos quedan cuatro pero bueno vamos poco a poco y en buena marcha vale vamos a empezar el módulo 3 que es añadir lógica de cesar para una consola de aplicaciones con lo que ya sabéis como siempre vamos aquí al enlace le damos aquí al enlace de microsoft len que estos son los que hay que hacer realmente hacer todos estos la evaluación esta o sea cada módulo que va quedando constante en tu perfil obviamente tienes que tener un perfil de microsoft len y se va completando y eso se va quedando reflejado para que luego al final se sepa que habéis completado todo el módulo otra cosa importante lo suelo recordar cada vez que empezamos un módulo esto lo tenéis que hacer vosotros es decir yo os ayudo pero vosotros tenéis que hacer estos módulos también porque si no los hacéis no os cuenta y si no os cuenta nos dan el certificado vale podéis hacerlo junto a mí tener una pantalla ordenador de la tele en un móvil y mientras lo vais haciendo vosotros los ejercicios o oye como lo estáis haciendo conmigo lo voy a continuar a continuar a continuar eso ya depende de cada uno vale el módulo de hoy es evaluación de expresiones booleanas para tomar decisiones en CSARP cuáles son los objetivos del aprendizaje pues usar operadores para crear expresiones booleanas que realicen pruebas de comparación a igualdad usar métodos integrados en la clase string para realizar mejores evaluaciones de cadenas usar operación de negación para realizar pruebas del contrario de una condición determinada y usar operador condicional para realizar una evaluación de la alineación una evaluación de la alineación no sé a qué se refiere también tenéis que entender que estos son traducciones normalmente al vuelo del contenido en inglés entonces ya veremos con qué se refiere a esto así de primeras no me suena nada siempre lo digo requisitos previos pues haber visto los módulos de antes vale venga empezamos introducción se ve bien sí creo que se está viendo bien la lógica de decisión se basa en expresiones denominadas expresiones booleanas que se evalúan como true o falso o sea verdadero o falso o 0 o 1 vale porque recordar que el tipo booleano es un tipo de un bit y un bit es 0 o 1 vale los desarrolladores usan varios tipos de operadores para crear expresiones booleanas que cumplan sus requisitos de codificación cuando se evalúan las expresiones la ejecución de código se bifurca en funciones de resultado el lenguaje cesar admite una amplia gama de operadores como igualdad comparación de booleanos cada uno de los cuales sirve para un propósito específico al implementar la lógica de decisión supongamos que ha seleccionado trabajar en una serie de aplicaciones de consolas de cesar que se usan para procesar los datos del cliente y las entradas proporcionadas por el usuario cada aplicación requiere que le implemente una lógica de decisión que consiga los requisitos de procesamiento de datos y las reglas de negocio asociadas los requisitos de procesamiento de datos y las reglas de negocio varían para cada aplicación obviamente por ejemplo las aplicaciones que procesan pedidor de cliente puede necesitar evaluar el estado del cliente antes de realizar cualquier acción para prepararse esta próxima asignación completar algunas actividades de práctica que implementen expresiones booleana y operadores cesar aquí voy a poner un ejemplo súper básico imaginaros que vosotros vais a hacer una compra online un cargo y vosotros metéis vuestros datos de la tarjeta pues una comprobación booleana que es true o false puede ser hacer una llamada a tu banco con tus datos con tu dni diciendo oye esta persona tiene este dinero para poder cargarle el banco devolverá sí o no true o false para continuar con la compra o paralizarle decir no hay fondos vale pues por ejemplo un ejemplo rápido en este módulo obtendrá información sobre las expresiones booleanas y usará distintos tipos de operadores para evaluar las expresiones de igualdad desigualdad y comparación también aprender a usar una versión en línea especial de una instrucción if un operador condicional que introduce que produce el resultado either or al final de este módulo puede escribir código mediante cualquier combinación de operadores de cesar para implementar la lógica de decisión de las aplicaciones los objetivos de aprendizaje son los que hemos visto en el módulo anterior y los requisitos previos pues lo mismo todo lo visto anteriormente este if in line está muy curioso ahora supongo que vamos a ver ejemplos pero la verdad es que es bastante usado porque ocupa muy poco espacio en condiciones que son a lo mejor para para devolver una propiedad o establecer un set de una propiedad una clase bueno ejercicio evaluación de una expresión la lógica de decisión se basa se usa pero para establecer rutas alternativas mediante código durante la decisión sobre qué ruta de acceso a seguir se basa en la evaluación de una expresión esto hemos visto en módulos anteriores supongo que en este módulo veremos algo que aporte algo más porque la instrucción if else la hemos visto ya entonces vamos a ver qué aporta por ejemplo puede escribir código que ejecute una de las dos rutas de acceso en función de la entrada del usuario si el usuario escribe la letra a el código ejecutará un bloque de código se escribe la letra b el código ejecutará un bloque de código diferente en este ejemplo va a controlar la ruta de acceso de la ejecución en función del valor asignado a una cadena el código selecciona una ruta de acceso de ejecución basada en una expresión cómo se evalúa esa expresión y la lógica subyacente que utiliza para definir la ruta de acceso esto ya lo hemos visto vale esto lo hemos visto en otro módulo vale pero bueno que es una expresión una expresión es cualquier combinación de valores literales o variables operadores y métodos que vuelvan un solo valor una instrucción es una instrucción completa de cesar las instrucciones se componen de una varias expresiones por ejemplo la siguiente instrucción if contiene una expresión que devuelve un valor único vale pues si la expresión sería esto aquí está comprobando si la variable my name es igual igual o sea es igual a luis pues entrará por dentro del if y si no entrará por dentro del else es posible que haya pensado que el valor devuelto por una expresión sería un número quizá una cadena no una expresión se puede devolver true o false o sea es un booleano una expresión siempre es booleano es cierto que los desarrolladores de aplicaciones usan diferentes tipos de expresiones para distintos propósitos en este caso al desarrollar una instrucción de selección if usarán una expresión que devuelve true o false es decir una expresión siempre devuelve verdadero o false o sea es decir se cumple esta expresión o no se cumple esta expresión no hay más valores vale no hay más bifurcaciones ni nada de eso los desarrolladores se refieren al estilo al tipo de expresión como una expresión booleana cuando el código incluye una expresión booleana el valor devuelto siempre es un valor true o false las expresiones booleanas son importantes porque el código puede utilizar estas expresiones para decidir qué bloque de código se va a ejecutar si como vimos en el módulo hace tres o cuatro directos no sé hay muchos tipos diferentes de operadores que se pueden usar dentro de una expresión booleana por ejemplo la instrucción if anterior uso el operador de igualdad igual igual para comprobarse una variable de cadena se le asigna un valor determinado el operador que elija dependerá de la ruta de acceso a código disponible en las condiciones asociadas a las rutas y la lógica aplicación subyacente esto ya lo vimos el igual igual es para comparar es decir esta variable es igual a esta sí sí por ejemplo my number pudiéramos podríamos usar mayor o igual o menor o igual o que no sea igual este igual igual puede ser también con una admiración con un símbolo de admiración y el igual para decir que no sea igual aunque supongo que eso lo veremos ahora si mira evaluación de igualdad y desigualdad una de las evaluaciones de código más comunes en la comprobación para ver si dos valores son iguales al comprobar la igualdad a buscar el operador igual igual entre dos valores que se están comprobando si los valores de cada lado son iguales entonces devuelve true si no son iguales devuelve false por el contrario es posible que también tenga que comprobar si dos valores no son iguales para comprobar la desigualdad usar el operador admiración igual que aquí en esta expresión si fuera admiración igual se diría que no es igual entonces si my name no es igual a luis entraría por aquí y si no entraría por el es o no entraría si no tuviera es seguiría la ejecución sin ejecutar nada vale también puede pasar es posible que se pregunte por qué se necesitan operadores de igualdad y desigualdad el motivo le va a quedar más claro cuando aprenda a crear instrucciones de bifurcación y comienza a escribir código real dos operadores que realizan tareas opuestas permite ser más expresivos y compacto eso es verdad hay muchas veces que te cuesta menos porque tú puedes encadenar expresiones tú puedes decir que el nombre no sea igual a luis y que no sea mayor de 18 años y que sea de españa pues muchas veces cuesta menos hacer las negaciones que las las partes iguales las igualdades ahora es el momento de preparar el entorno de codificación y comenzar a escribir código vale preparación del entorno pues lo que hemos hecho siempre visual estudio visual estudio esto lo hemos hecho 20 millones de veces vale con lo que vamos a ver el piso estudio code vamos a cerrar lo que tengamos close folder vamos a hacer esto un poquito más grande porque siempre así siempre se ve pequeñito y vamos a crear a ver dónde está la elección este el change project este que es de los últimos que hicimos pero bueno voy a hacer voy a hacerlo bien porque luego todo esto lo aunque no no a día de hoy no estén aportando mucho puede que en algún momento hagamos algo más interesante para subir al github y lo compartiría pero es que ahora mismo no sé no se está no estamos haciendo nada nuevo carpeta vamos a poner lección 3 1 vale aquí tenemos que una carpeta simplemente para igual para crear un nuevo un nuevo proyecto vale vamos a poner aquí lección 3 1 y seleccionamos la carpeta vale confiamos en los este le damos a terminal para abrir uno y vamos a ver ahora no sé si lo que no para decir es que no como en otros módulos nos descarguemos un proyecto que ya viene o nos creemos uno no vale no nos dice que nos creemos uno nuevo ya está no pasa nada nos copiamos este código nos vamos a la terminal hoy bueno esta terminal también nos valdría pero vamos a hacerlo desde el propio visual estudio le damos aquí donde un console menos o y la ruta del proyecto esto lo hemos hecho ya también un montón de veces ahora vemos que se nos ha creado veis entramos en la carpeta cesar project cd test project hoy en puesto mayor pero bueno y aquí estaría el proyecto vale estaría aquí pues bueno ya tenemos creado el proyecto uso del operador de igualdad en el editor visual estudio escriba el siguiente código lo escribimos entiendo que en el programa es vamos a quitar esta línea línea 2 la línea 1 dejarla porque no sé por qué falla da fallo de que no encuentran una clase estática luego mirar tendré que buscar por qué porque no tiene mucho sentido la verdad vale vale tenemos esto ahora bien en el menú archivo seleccione guardar el archivo programa que se debe guardar antes de compilar o ejecutar código lo hemos dicho muchísimas veces en el panel de explorador para una terminal de la ubicación vale esto es como abrir el terminal lo hemos hecho un montón de veces yo lo que suelo hacer es aquí abajo a la izquierda en el símbolo este warning le doy y selecciona aquí terminar hay otros métodos de hacerlo yo lo hago así me acostumbro a hacerlo y bueno y es como lo hago debería ver la siguiente salida vale vamos a analizar primero vamos a hacer un control s para salvar también puedes darle a file guardar 6 hace lo mismo y para ejecutar este código ponemos aquí dos net run así se ejecuta y sale true false false true vale porque sale en el primero sale true porque 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 estamos diciendo aquí si os dais cuenta no me ha hecho falta un if vale lo que va dentro un if si yo pongo y si a es igual igual perdón igual igual a esto sería para entrar por aquí pero realmente esto es una expresión la expresión no hace falta que vaya dentro de un if para nada vale no hace falta entonces esto es totalmente válido aquí estamos pintando un console controverse y para encabezionado es bajar bueno veis que realizó nuestros intervalos para dialogar todos losлавios aqui estamos whose hipizer en reacción igual a kimbercoo hay algún adicional y hasta atrás creo que solemnaremos de modificar cosas que no vemos entonces ahora les wet icons es el resultado de esta expresión en el primer caso y es igual igual a a a o sea esto es igual a esto es esto es igual a esto es igual a esto extra es igual a 2? No, 1 no es igual a 2, pues false. Y el último, myValue, aquí lo que está poniendo es asignando un valor a la variable myValue y le asigna el valor a. Pues a es igual a a, sí, y por eso sale true, ¿vale? Pues estos son los resultados que salen. Debería haber la siguiente salida, true, false, false, true, ¿vale? Pues ya está. Mejora de la comprobación de la igualdad entre cadenas mediante métodos auxiliares integrados de la cadena. Es posible que les sorprenda que la línea a igual a a genere false. No, no sorprendáis. Son códigos de caracteres diferentes, ¿vale? Tienen que ser, si comparas una minúscula, tiene que ser con una minúscula. O sea, si la comparas, si quieres que sea igual, no puede ser mayúsculas con minúsculas. El uso de, al comparar cadenas, el uso de mayúsculas y minúsculas importa, ¿vale? Además, observes esta línea de código. A es igual a a. ¿Esto es igual a esto? Esto sería false, ¿vale? Entonces, estamos comparando, le estamos diciendo la cadena a y solo a es igual, igual a la cadena a con un espacio. No, no es igual porque una tiene espacio y otra no tiene espacio, ¿vale? Aquí ha añadido un carácter de espacio con lo que generará false, ¿vale? En algunos casos, tener un carácter de espacio antes o después del texto podría ser perfectamente aceptable. Pero si necesita aceptar una coincidencia que no sea exacta, puede manipular primero los datos. Manipular los datos significa que realizas una limpieza antes de llevar a cabo una comparación de igualdad, ¿vale? Esto os voy a poner un ejemplo rápido para que entendáis a lo que se refiere a limpiar. Imaginemos una página que te pide el usuario la contraseña, ¿vale? Pues tú metes, muchas veces copias copias tu contraseña de un gestor de contraseñas o porque lo tengas en un notepad o lo que sea. Entonces, tú puedes haber copiado y que al final de haber copiado esa línea de texto haya un espacio en blanco al final que tú no lo ves pero sin querer lo has copiado. Pues tú al meter esa contraseña en ese web o en esa aplicación te va a decir que es incorrecta. ¿Por qué? Porque hay un espacio en blanco. Un espacio en blanco tiene un carácter de cadena, de carácter. Entonces, para ti, aunque tú no veas nada, eso es un carácter. Es el carácter espacio en blanco, ¿vale? Entonces, cuando dicen manipular a muchas aplicaciones y las que no lo tienen pues está mal implementada, tú independientemente a la cadena que metes haces una limpieza de caracteres blanco por delante o por detrás del stream y te quedas solo con lo que es la contraseña y no te quedas con los espacios en blanco, ¿vale? Entonces, hay unas ciertas métodos de stream que se llaman trim que nos ayudan a limpiar los espacios en blanco delante y detrás, no por medio. Si tú escribes una frase que sea hola, espacio, mundo, con un espacio delante y un espacio detrás y haces un trim, ahora supongo que nos harán algún ejemplo, haces un trim de esa cadena, no te quita el espacio de hola, de hola, mundo. Te quita los espacios de delante y detrás de la frase, ¿vale? Por ejemplo, considera el caso en que se está recopilando la entrada de un usuario dentro de un bucle. Después de escribir cada valor, puede proporcionar al usuario el mensaje para determinar si deseas continuar con un sí o un no. Si el usuario quiere continuar, es probable que escriba i o i. Querrá que el código interprete ambos valores igual, aunque i se equivalente a i. Esto, por ejemplo, es otro caso interesante. Tú le dices quieres continuar y te viene, por ejemplo, este mensaje, que creo que se está viendo bien, yes o no, o sea, con mayúsculas. Y si tú le pones una minúscula, funciona. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Tú normalmente lo que vas a hacer es, independientemente de la entrada que haga el usuario, yo lo voy a poner en mayúsculas o en minúsculas para compararlo. Es decir, a mí me da igual que yo ponga una i griega en mayúscula porque yo cuando llegue a mi backend, cuando llegue a mi código, yo voy a coger lo que ha metido el usuario, que puede haber sido una i mayúscula o una i minúscula, y lo voy a hacer o lo voy a pasar a mayúsculas o a minúsculas. Y voy a hacer la comparación en el if con minúscula, por ejemplo. Es decir, imaginemos que yo el y, pues me da igual cómo lo pasen, lo pasan en mayúsculas y yo hago un to lower y al final lo comparo con el y minúsculo. Entonces, ¿qué pasa? Que da igual cómo lo pase el usuario. Yo lo voy a estar comparando bien. ¿Vale? Antes de comprobar la igualdad de dos valores de cadena, especialmente cuando un usuario escrito uno o ambos valores debe asegurarse de que ambas cadenas estén en su totalidad en mayúsculas o en minúsculas con el método auxiliar to upper o to lower. Estos son los métodos que se está comparando. Si tú en un string utilizas el método que ya está implementado dentro del objeto string to upper, pasarás toda la cadena que te han pasado por tu input a mayúsculas y el to lower hace lo contrario. Y quitar los espacios en blanco iniciales o finales con el método auxiliar trim. ¿Vale? También está trim. Y os digo más, está el left trim y right trim. Es decir, imaginemos que solo quiero quitar, por lógica de negocio, por lo que sea trim, lo que haría es quitarme espacios delante y detrás de la frase. Left trim me quitaría solo espacios en la parte izquierda de la cadena y right trim me quitaría en la parte derecha de la cadena. ¿Vale? Os digo para que os suene. ¿Vale? Con trim lo que se suele usar es trim porque si quiero limpiar una cadena de espacios por delante y por detrás para que valide, pues usa string. Pero bueno, para que quede ahí dicho. Pues, puede mejorar la comprobación de igualdad anterior encadenando estos dos métodos que ayuden a ambos valores tal y como se muestra en el siguiente listado. ¿Vale? Vamos a copiarlo y lo mostramos. Aquí. Uy. Por lo visto que no lo he copiado. Voy a copiar. Y aquí. Control V. ¿Vale? Aquí que tenemos el value 1 es espacio en blanco y a minúscula. El value 2 es a mayúscula y espacio en blanco. Y yo ahora tengo que saber si esto es igual a esto. Imaginemos que lo que quiero es que imaginemos que el programa es pulsa A para terminar. Y tú te da igual que pulsas espacio A, espacio, espacio A, mayúscula, minúscula. Yo solo quiero que si el usuario pulsa una A, eso termine. ¿Vale? Pues al final ¿qué tengo que hacer? Value 1 que contiene en la cadena espacio A, minúscula, lo paso a minúscula y el value 2. ¿Vale? También hago un trim. Este trim lo que haría es quitar este espacio. En el value 2 que está aquí hace también un trim con lo que hace es quitar este espacio también y también lo pasa a toolower. Aquí ¿qué pasa? Que como ya están minúsculas el toolower no hace nada. ¿Vale? Pero te da igual. Esto no pasa nada. Lo puedes dejar. Y así te evitas problemas. Lo que sí que haría en el value 2 es pasar esto a minúsculas y quitar el espacio. Al final después de hacer esta limpieza de datos lo que está diciendo es que value 1 como le he quitado el espacio y lo he pasado a minúsculas y value 2 le he quitado el espacio y lo he pasado a minúsculas con lo que esto sería a minúsculas. Al final va a decir value 1 es igual a value 2 y es sí. ¿Vale? Sí. Y al final mi value es igual aquí que dice mi value es igual a a. Esto no sé por qué lo pone porque no tiene sentido. ¿Vale? Mi value que es a minúscula es igual a a minúscula. Pues también. Es verdad. ¿Estaba en este ejemplo? Ah, no. Mira. Esto estaba de antes que no lo he borrado. Ya decía yo digo que ejemplo más tonto. Sería así. Perdonad que se me ha olvidado borrarlo. Este sería el ejemplo bueno. ¿Vale? Para que veamos que lo que nos ha contado es verdad. Volvemos a ejecutar y aquí tiene que salir true. Os dais cuenta son iguales porque hemos limpiado los datos porque nos da igual que nos escriban mayúscula que minúscula con espacio o sin espacio. Solo quiero saber si he metido una a. También es cierto que esto solo es así si quiero que sea así. Si yo quiero comparar porque quiero que compare una a minúscula con una mayúscula y que sean iguales las cadenas, obviamente no habría que limpiar. ¿Vale? Y como siempre revisamos el código. Aquí, ¿qué nos está diciendo? También son expresiones. Nos está diciendo a no es igual a a. Pues esto que va a ser false porque esto es igual a esto. ¿Vale? Con lo que si nos está diciendo que si a no es igual a a, pues que es falso porque sí que es igual a a. Ahora esto lo contrario. A minúscula no es igual a a minúscula. True es verdad. A minúscula no es igual a a mayúscula. ¿Y 1 no es igual a 2? Verdad. Verdad porque 1 no es igual a 2. Y esto no sé por qué ha vuelto a copiarlo porque este ejemplo supongo que sería sin eso. Perdón. Ah, pues sí. El ejemplo sí que es así. Vale. Porque tiene el negativo. Vale, 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 vale. Vale. Aquí, ¿qué nos dice mi value? Esto también para que veamos que tú puedes poner un valor a una variable y la expresión que sea en base a ese valor y no a un valor jacodeado. ¿Vale? Entonces, a no es igual a a. Falso. ¿Por qué? Porque a es igual a a. Si ejecutamos esto, bueno, primero salvamos, ya sabéis, porque si no se queda con lo que había antes de estar salvado. ¿Y qué dice? Que he dejado arriba cosas. Ah, es que lo he copiado dos veces. Listo, Tommy. Vale. No pasa nada. Ya está. Vuelvo a salvar. Vuelvo a ejecutar. Y aquí está. Tendríamos a no es igual a a. Falso. Lo que se había dicho. Aquí está. A minúscula no es igual a mayúscula. Verdadero. No es igual. ¿Vale? Pues aquí está. 1 no es igual a 2. No. No es igual a 2. Con lo que es verdadero. Vale. Pues verdadero. Y por último, a no es igual a a. Falso. Porque son iguales. Con lo que es falso. ¿Vale? Como cabría esperar, el resultado del usar el operador de desigualdad es lo contrario de lo que se ha visto al utilizar el operador de igualdad. Esto significa que el código también se bifurcará en sentido contrario, que puede ser exactamente lo que deseas. Esto ya depende de cómo montes el ejemplo. ¿Vale? Evaluación de comparaciones. Esto sería el mayor que, menor que, mayor o igual que o menor o igual que. Naturalmente los operadores igual y que no es igual se ha utilizado para comparar valores de cadena anteriormente. También funcionaría comparar tipos de datos numéricos. Es decir, lo que hemos visto con las cadenas también vale con los números. Y aparte con los números también podemos usar el mayor que, el menor que. Es decir, ¿15 es mayor que 10? Sí, no. La expresión menor que, mayor o igual. Esto, por ejemplo, si aquí ponemos que 15 es mayor que 10, te diría sí, true. Entonces, aquí nos valdría para que 15 es mayor o igual a 15. Sí, ¿vale? También porque aquí está metiendo también el número que compara. ¿Vale? Vamos a ver cómo, qué ejemplo nos pone. Aquí, ¿vale? Aquí vamos a ir diciendo lo que creemos que saldría. ¿1 es mayor que 2? False. ¿No? Vamos a poner aquí para luego comprobar que lo que nos sale, que lo que nos sale igual. ¿1 es menor que 2? Sí. ¿1 es mayor o igual que 1? Sí. Porque aquí es igual. También es mayor o igual. Coloque true. ¿Y 1 es menor o igual que 1? Sí. Es menor o igual. Coloque también true. Salvamos, ejecutamos y vemos si nos sale igual. False, true, true, true. False, true, true, true. ¿Vale? Espero que se haya entendido. Nos sale false, true, true, true. Métodos que vuelven un valor booleano. Algunos métodos devuelven un valor booleano, true o false. En el ejercicio siguiente se usará un método integrado de la clase string para determinar si una cadena mayor contiene o no una frase especificada que sea significativa para su aplicación. ¿Vale? Pues vamos a ver. Copiamos el código. ¿Aquí qué dice? Primero creamos una variable pangram donde viene esta frase. Sin más. Y ahora lo que nos dice es pangram contain fox. O sea, ¿esta cadena contiene la palabra fox? Pues está aquí. ¿Con lo que aquí qué saldría? True. Es decir, el método contains incluido en la clase string. Sí, David. Perdón. Sí. Sí, sí, David. Son dos cosas diferentes. Como no tengo el chat abierto, no lo estoy viendo porque no quiero que interrumpa. David sea uno. Está preguntando. Disculpa, seguro que ya lo preguntaron. A pesar de que el challenge ya finalizó, ¿a un frico de camp da el certificado? Sí. Ahí lo validaré, pero vamos, estoy seguro que sí. Hay dos tipos de certificado. Uno, que es el challenge, que es de Microsoft. El challenge de Microsoft te daba un mes para acabar todos los módulos y te dieran ellos como el challenge, como el trofeo de haber completado el challenge en un mes. Y ese es el de Microsoft. Por otro lado, Frico de Camp lo que tiene es que basándose en los módulos de Learn, te da un certificado si lo completas. Y ahí yo me leí todas las... Sí, me leo todas las bases y vi que no ponía nada de fechas en el de Frico de Camp. En el de Frico de Camp no vi fechas. Entonces, por eso lo hice, porque si hubiese sido un mes no me daba tiempo hacer todos los módulos en directos para que la gente pudiera conseguir su certificado de cesar, que al final es lo que quiero. Yo quiero que la gente haga el curso, que sobre todo se entere bien de programar, que su incursión en la programación sea lo más sencilla posible, si le puedo echar un cable, pero también que pueda demostrar esos conocimientos de todo el curro que se ha pegado, porque creo que al final eran casi 40 horas de curso, o sea, de módulos y de tal. Entonces, lo que no quería es que la gente se pegara un atracón a hacer módulos y a intentar aprender, porque le viene bien que tener ese certificado y que al final no lo tuviera. Entonces, no vi nada de fechas en Frico de Camp. Lo que sí que había era el challenge de Microsoft para terminar todos los módulos en un mes. Que Microsoft va poniendo un montón de challenge. Esta creo que ahora mismo hay uno de Azure, esta es la de Inteligencia Artificial, creo que ahora mismo hay otro de GitHub. Entonces, va sacando challenge y te va diciendo, venga, en un mes acaba esto y te doy como un trofeo. Un trofeo de has acabado esto. Eso va por un lado. Y por otro lado, lo podéis ver en la URL de Frico de Camp, en el este, donde dice, si acabas todos estos módulos, te daremos un certificado que demuestra que has completado el módulo y sabes de cesar. Con lo que, de todas formas, lo voy a validar. Está diciendo Pesan13 que un amigo suyo lo hizo ayer y se lo dieron. Con lo que entiendo que lo siguen dando. Como creo que deberían hacerlo, porque ya tengo, no ponían fecha de finalización. Vale, estamos por aquí. Si tenéis algún, aunque voy mirando el chat cada dos o tres minutos, vale. Porque, es lo que os digo, no quiero meter más, no es un canal de Twitch normal de que salen, si se suscribe alguien, sale por arriba, se ha suscrito, felanito, le han dado un donut. No, de eso, creo que no es tan activo todo eso, vale. Tampoco tengo el chat en pantalla, no quiero desviar la atención en el chat, pero por eso te digo que como no lo tengo directamente visto, pues lo tengo aquí en otro monitor y lo voy viendo de vez en cuando, vale. Con lo que si veis que nos contestó en dos o tres minutos, yo voy viendo el chat, vale. Y si tenéis alguna duda, la vemos y la resolvemos. ¿Por dónde vamos? Hemos creado una cadena Pangra que asignamos toda esta cadena con esta frase. Y lo que dice Pangra contains es, contains, si nos ponemos encima y vemos qué nos devuelve, o sea, cuál es la firma de este método. A ver, David sí lo ha dicho. Vale, David, dice David, que excelente, gracias por dedicarte a esto. Oye, duernos, pague tu curso de Udemy, pero es un poco pesado entender cómo funcionan los entornos, las diferencias entre las versiones de .NET y eso. Pero comenzar a procesar directamente parece más entendible y se familiarizando con lo que es .NET. Sí, sí, al final, tú date cuenta, David, que al final cuando haces un curso tan grande, donde tienen que entrar tantas cosas, pues al final tienes que empezar por lo básico, lo que es la historia, qué versiones hay y todo eso. Entonces, yo entiendo que esa parte es un poco más pesada, o sea, te entiendo totalmente, yo cuando lo estaba haciendo también decía, menudo tocho, le voy a meter aquí a la gente. Pero es imprescindible también que la gente sepa de dónde viene .NET y qué versiones tuvo y tal. Lo que te puedo decir es que si esa parte te cansa, te la saltes. Quiero decir, luego creo que en el módulo 1 ya empieza con Cesar a ver muchas cosas de las que hacemos aquí. Entonces, te diría que si esa parte de historia, versiones y tal te cansa, te la saltes. Y por otro lado, también es un gusto tenerte por aquí y si tienes alguna duda, la resolvemos y lo vemos. Que es para lo que es este curso y estos directos. Lo que decía, ha creado una clase PANGRAN con esta frase y al final PANGRAN, si nos ponemos encima, vemos que la firma de Contains, que está dentro del objeto string, devuelve un bool, ¿vale? Aquí vemos la firma del método. Vemos que Contains devuelve un bool y que tiene los parámetros, tiene hasta 5 sobrecargas. Es decir, la sobrecarga que yo estoy usando, que él ha detectado, es en la que se le pasa un string, ¿vale? Pero tiene más. Si nosotros bajamos aquí, nos ponemos encima, a ver cómo se ven aquí las sobrecargas. Es que con Visual Studio Code se ve, bueno, podemos ir a implementaciones, nada, no podemos ir. Es que donde se ponga Visual Studio por delante de Visual Studio Code, ¿vale? Lo que sí que podemos hacer es ver aquí, ¿veis? Si nosotros ponemos aquí el paréntesis, aquí sí que nos salen todas las sobrecargas. ¿Veis que pone una de 5? Pues una de las sobrecargas es que yo le puedo pasar un carácter para ver si el carácter está en la frase. La segunda sobrecarga es que le puedo pasar un string. La tercera sobrecarga, si no se me va, es... Pues no lo puedo ver, pero bueno, fiar ahora de mí. Tiene 5 sobrecargas y ya está. Vale, y esto me sobra un paréntesis. Pues muy bien, esto, repito, lo que hace es comprobar que la palabra Fox esté contenida en esta variable que al final contiene esta frase. Al final, Fox está contenida en esta frase y te va a volver un true. Y va a hacer lo mismo con Cow. Cow no está aquí, ¿vale? Y lo que yo acabo de comentar. Si nosotros pusiéramos esta comparación con una F mayúscula de Fox, también va a ser false. Primero va a decir que true porque Fox está en esta frase. Fox con mayúscula no está en la frase. ¿Por qué? Porque sí que diferencia mayúsculas y minúsculas y Cow tampoco está en la frase. Si ejecutamos esto, de nuevo, hacemos un .net run. Vemos que es true, false y false. Vale, true porque Fox está aquí. Fox con mayúscula es false, porque ya lo he dicho muchas veces. Distingue mayúsculas y minúsculas y Cow directamente no está aquí, ¿vale? Vale, David, sí, sáltatela. Ya te digo, al final ese curso está hecho para que aprendáis. Si la parte esta de historia de .net y tal no te aporta, sáltatela. Vete directamente a cuando empiezas a ver el curso de programación y se ven cosas muy parecidas aquí, ¿vale? Y obviamente si tienes alguna duda durante el curso, pues ya sabes que tienes las preguntas y respuestas y yo siempre intento ayudar lo más rápido posible, ¿vale? Seguimos con esta parte, ya he explicado los resultados, ¿vale? Y que es la negación lógica, ¿vale? La negación lógica es... Antes hemos puesto admiración. Recordáis que hemos puesto si a es igual igual a a y lo hacía con el igual igual, pues con el... Y luego no igual era una admiración. Pues también para negar algo se le pone la admiración. Bien, entonces, si ahora copiamos esto y fijamos esto aquí... Uy, tengo que copiar... Ah, sí, que he copiado solo. Entonces, ¿aquí qué pasaría? Aquí, ¿vale? Aquí, ¿qué hace? Por un lado, evalúa que si dentro de pangram contiene la palabra fox, que es true, ¿vale? Y entonces ahora dice, pangram, que es true, es igual igual a false, que sería false. ¿True es igual a false? False, ¿no? Pues aquí saldría false. Y aquí, ¿qué hace? Le cambia el signo a esto. Es decir, aquí, como es la negación, al final que pangram contiene fox, dice sí. Pero con la admiración delante de la condición, la niega, ¿vale? Entonces, ¿pangram contiene fox? Sí, sí contiene aquí fox. Pero como la estoy negando, va a ser false. Y ahora os voy a hacer... Para que se os estalle la cabeza directamente. Mira. Ahora, ¿qué creéis que saldría si yo pongo esto? Console.grue.inline negación de que pangram contiene fox con mayúscula. ¿Qué creéis que saldría ahí? True. ¿Cierto? Claro. ¿Por qué? Porque pangram contiene fox es false. ¿Por qué? Porque este fox no está en la frase, por la mayúscula. Pero como voy a negar, al tener la admiración delante, ¿vale? Es negar. O sea, ya sabéis que negación, negación es afirmativo. O sea, negativo, negativo es afirmativo. Pues esto pasa igual. Al ser esto negativo y tener el signo de admiración, le cambia el signo. Con lo que pasaría a positivo, ¿vale? Con lo que muy bien los dos, que lo habéis pillado. Vamos a comprobar, para que veáis que no es ninguna idea de olla mía, que es false, false y true. ¿Vale? False, false y aquí a cambio el signo y es true. ¿Vale? Aquí está explicando esto, que es lo que acabo de decir. Y este es el resumen. Bueno, vamos a ver. Hay muchos tipos de diferentes expresiones que evalúan true o false. Evalúe la igualdad mediante la operación igual, igual. La evaluación de igualdad de cadenas exige que se considere la posibilidad de que las cadenas tengan distintos usos de mayúsculas y minúsculas. Es lo que hemos dicho antes. De que si queremos comparar cadenas y una mayúscula y otra minúscula, pero para nosotros la lógica de negocio nuestra es que sean iguales, me da igual que metan minúsculas y minúsculas, yo quiero que la palabra en sí sea la misma. Entonces ya hemos visto cómo puedes hacer transformaciones de tu lower o tu upper y quitar espacios delante o detrás, porque obviamente una cadena con un espacio no es igual a la misma cadena sin espacio. ¿Vale? Este es igual, igual, no es igual, no sería así, con lo que esta no es válida ya, con lo que nos vamos. Igual, igual, mayor o igual que, menor, menor o igual que, esta de momento tiene buena pinta. No, esta no es porque este no es igual, sería este, ¿vale? Es que este no es igual, es el de javascript, ¿vale? Entonces por poco me pillan, ¿vale? Esto sería el igual, igual. Este sería no es igual, ¿vale? Por eso vienen estos piquitos. Este sería mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. Pero este no es igual, no es de .net, es de javascript. Entonces, ¿cuál es el operador no es igual que este? En la admiración igual, con lo que me quedo con ese. ¿Cuál de las siguientes líneas de código usa la negación lógica? ¿Vale? Pues vamos a ver cuál usa la negación lógica. Pues tiene pinta de que usa este, ¿no? O sea, la negación lógica está aquí, delante de myValue, con lo que sería este. Una aplicación contiene dos variables de cadena denominadas myValue1 y myValue2. El usuario escribe las dos valores siguientes para estas variables, i e i, minúscula. ¿Cuál de las siguientes expresiones devuelve false? ¿Vale? ¿Cuál devuelve false? Pues teniendo en cuenta que myValue1 es i mayúscula y myValue2 es i minúscula, pues myValue1, que es i mayúscula, no es igual a myValue2, esto sería true, ¿vale? Porque no es igual. MyValue1TrimLower no es igual a myValueTrimLower, no es igual, ¿vale? Esto sería true. Esto también sería true, porque myValue1, que sería i, lo paso a minúscula, y te dice mi i minúscula no es igual a i minúscula, y sería, no, false, sería false, ¿vale? Esta, esta sería false. ¿Por qué? Porque myValue, que sería i mayúscula, y mayúscula, lo paso. O sea, le quito espacios, en principio esta tiene espacios y esta no, con lo que, bueno, le quita espacios, la vuelve minúscula, y a mi i minúscula hace lo mismo, lo que pasa es que como esta es minúscula, ya de por sí, pues este tuLower no le hace nada, ¿vale? Pero sí que le hace quitando espacios aquí. Y al final dice, miValue1, este valor de i minúscula es igual, no es igual a miValue de i minúscula, sería false, porque sí que son iguales. Y por último tenemos que mi Value1, TrimToLower, que sería i minúscula, es igual, igual a Value2, TrimLower. O sea, diría que i minúscula es igual a i minúscula, true, por lo que no sería igual a false, con lo que me quedaría también con la opción 2. ¿Vale? Y son correctas. Le damos a continuar. Y tenemos un ejercicio, implementación del operador condicional. ¿Vale? Imagina que necesita rápidamente, espera, imagina que necesita determinar rápidamente si la compra de un cliente es válida para un descuento promocional. Los detalles de la promoción indican que cuando un valor de compra es mayor que 1.000, la compra es apta para un descuento de 100 dólares. Si el importe de la compra de 1.000 dólares es de 1.000 dólares o menos, no hay descuento. No, es apta para un descuento de 50. ¿Vale? Si compras más de 1.000 dólares te hacen 100 euros de descuento y si compras menos de 1.000 dólares te hacen 50 dólares de descuento. ¿Vale? Hasta ahí bien. Aunque ciertamente podrías usar la construcción de bifurcación IF, ELSE, IF, ELSE para expresar esta regla de negocio, el uso del operador condicional para evaluar la actitud para el descuento promocional puede ser una mejor opción. El operador condicional usa un formato compacto que guarda líneas de código y posiblemente aclara la intención del código. Esto, ¿cuándo se usa? Pues se usa en estos casos. O que quieres comparar que sea mayor que, menor que y en vez de hacer un IF de toda la vida, lo vamos a hacer en un IF que también se llama condicional o se llama IF también inline porque está en una sola línea. ¿Vale? ¿Qué es el operador condicional? Pues el operador condicional evalúa una expresión booleana y devuelve uno de los dos resultados en función de si la expresión booleana es true o false. El operador condicional se conoce normalmente como operador condicional ternario y este es el uso. ¿Vale? Mira, vamos a ponerlo aquí para verlo. ¿Cómo sería? Vale, pues aquí sería la condición. Vamos a poner un ejemplo abajo para el caso que nos han dado. Primero, la condición. ¿Vale? Pues, por ejemplo, sí. Voy a poner aquí una variable. Voy a crearme un int. Dinero es igual a 1.234. Esto lo voy a poner así porque si no me va a joder todo el... No. Ya verás, pesan. Ya verás a lo que se refiere esto. Aquí me declaro una variable con dinero, sea el mensaje que sea. ¿Vale? Y yo ahora le digo si dinero es mayor o igual que 1.000. Ahora seguimos con la condicional. Pondríamos un símbolo de interrogación para que se ejecute la parte. Si esto es afirmativo, he puesto dinero, dinero o no, dinero. ¿Vale? Con lo que nos han dicho que tendría un descuento de 100 euros, pues sería dinero. Por ejemplo, voy a poner un console write line de dinero menos 100, que sería el descuento. ¿Vale? Y podríamos poner incluso una cadena. El importe total es... Vamos a ponerlo con interpolación de cadenas para que quede más chulo. ¿Vale? En la primera parte hemos puesto, después de la interrogación, si esto se cumple, si esto estrue, se ejecuta lo que haya en esta parte de la miración. ¿Vale? Y después iría dos puntos y aquí en esta parte iría lo que si esta parte de aquí es false. ¿Vale? Después de los dos puntos. Con lo que pondríamos que el importe total es dinero menos 50. Y... ¿Qué me falta aquí? Dinero menos 50... Y ya está, ¿no? ¿Vale? Dinero es mayor o igual que 1000. Console grow online... Console grow online... Esto es así. ¿Y qué me falta? Aquí. No me falta nada. Incremento... Incremento... Dice que la clase no puede ser inicializada. ¿Por qué? No, esto está bien. Esto así está bien, pero no sé por qué no me está dejando. A ver, me dejaré algo. El importe total es dinero menos 50 y... Vale, pues no sé qué error. Me está dando un error de compilador. A ver, salvo las comillas. ¿Seguro? No. No. No, esto es una cadena de interpolación. Entonces, si aquí pongo... Console... Igual no me deja meter un método estático aquí. Espérate. No, ese no es el problema. No, no sé qué está... No sé por qué está fallando. Si dinero es igual, entonces hago esto y si no, hago esto. No sé por qué está fallando el compilador, chicos, pero... Dinero, dinero menos 100, dinero menos 50. Bueno, con lo que tenéis que quedaros, porque no sé por qué está fallando el compilador, pero esto es así. Ahora pondremos algún ejemplo de que nos pongan en el curso, pero al final, lo que tenéis que quedaros con la interpolación, o sea, con el if inline o el if condicional, es que aquí, esto sería igual que poner esto, if dinero es mayor que 1000, entonces dinero menos 100. Else, dinero menos 50. Y me sigue dando cosas raras, tío, a ver. ¿No veis? Me dice que dinero menos 50 no puedo. ¿Por qué? A ver. Dinero... Ah, vale. Joder. Vale, ya sé lo que es, chicos. Estoy poniendo dinero menos 100, pero no le estoy asignando a nada. Tendría que poner así, dinero es igual a dinero menos 100. O que dinero es igual a dinero menos 50. ¿Tampoco? Aquí hay algún tipo de error que no... ¿No ves? En el if inline, aquí, sí que lo está haciendo bien. Poner esto, de momento quedas con esto, no voy a perder más tiempo, porque tiene que ser algún error del compilador. Esto que hemos puesto aquí es lo mismo que poner esto. Si la condición que esto es true, ejecuto esta parte del código. Si es false, ejecuto esta parte del código, lo que va detrás de los dos puntos. ¿Vale? Sí, sí, pero ya te digo, algo así debería funcionar, ¿vale? Entonces no sé por qué no está funcionando, ¿vale? No sé por qué no está funcionando. A ver. No. No voy a perder más tiempo con esto, ¿vale? Chicos, será un error del compilador. Vete tú a saber qué paja mental está pasando. Pero bueno, quedaos con qué se hace así. Expresión, se pone símbolo de interrogación. Lo que va después del símbolo de interrogación se ejecuta si es true. Dos puntos. Y lo que va detrás de los dos puntos se ejecuta si es false. ¿Vale? Y poner esto así es lo mismo que poner esto así. Quedaos con eso, ¿vale? Vamos a copiar este módulo. Este ejemplo que nos pone él. Y a ver si... Sale amount, es mayor que mil. Entonces, ¿vale? No me ha dejado hacer aquí la esta. O sea, esto, dinero menos 100, no me deja. O sea, no me... O sea, sale amount. Aquí sí. ¿Me ha visto David? O sea, esto es increíble. ¿Se he puesto yo lo mismo? He puesto lo mismo. Yo alucino. Yo con el Visual Studio Code, yo hay veces que alucino. Recordad que yo he puesto lo mismo. He puesto lo mismo. Nada más que en vez de llamarse sale amount, se llamaba dinero. Entonces, estaba haciendo aquí una comparación de si sale amount es mayor que mil, entonces es esto y si no, es esto. Vale, pues no le doy más vueltas. Le damos a dotnet run y vemos que el discount es 901. ¿Por qué? Porque como es mayor que mil, la terrenaria de que está una variable no tiene por qué, no tiene por qué si dentro, por ejemplo, le pongo un consorwareline. A ver, yo entiendo que no debería por qué. Vamos a ver, voy a quitar esto de aquí. Pues parece que era eso. Que este condicional tiene que estar asignado a una variable. Era lo que me estaba intentando decir el compilador, que esto tiene que ir asignado y no puedo meter aquí dentro. Pues yo juraría que lo había hecho. Yo juraría que más de una vez había hecho esto así, habría hecho otra cosa y al final me he liado. Vale, pues rectifico. A ver, lo que os estaba enseñando que era cómo se monta el if estaba correctamente, pero aparte de eso, tenéis que meterlo dentro de una variable. El resultado que os dé, tienes que meterlo dentro de una variable y no vale hacer como estaba haciendo yo, que en vez de devolver un resultado, lo que hago es devolver un consorwareline. Vale. Y si pones un consorwareline para todo, de esta forma. También, también, el caso que pone David, también funcionaría. Mira, consorwareline. Windows top, ¿no? Consorwareline. Y ahora lo que él dice es de poner esto aquí dentro. Es eso, ¿no? Consorwareline. Discount. Discount, sí. Aquí al final pones el discount. Y cierro aquí. Sal discount. Y cierro aquí. Sale amount. Espera. Espera. Los dos puntos. Y este. Vale. Parece que no le está molando. Espera, no. Sí. Aquí. Sale amount. No, no lo está cogiendo bien. No está cogiendo bien los paréntesis dentro del consorwareline dentro del ifinline. No. No parece que funcione, David. Yo creo que iba a funcionar, ¿eh? Falta un paréntesis. No. Espera. Vamos a quitar esto así. Sería llaves y llaves de cierre. Esto, así, sí o no. No falta nada. Después del primer. No, es que no hace falta. Cuando no es una expresión que tenga varios valores, no hace falta un paréntesis. Quiero decir, esto y esto es lo mismo. ¿Vale? Yo puedo poner esto aquí con paréntesis o sin paréntesis. ¿Vale? Pero aquí son una tontería. ¿Cuándo se usan los paréntesis? ¿Te refieres todo entre paréntesis? Creo que te da igual, ¿eh? Ah, pues no. No, no. Parece que tiene razón. Parece que tiene razón. Entre paréntesis, todo el ternario parece que le ha gustado. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo. Donde es run. Disco 901, que sería este. Y luego aquí te dice cuánto es el descuento. ¿Vale? Sí. David, tenías razón. Si meten los paréntesis entre llaves, sí que funciona el ternario entero. ¿Sí? ¿Vale? O sea que realmente os dais cuenta, todo esto al final es igual. Lo importante es que os quedéis con que el if in line o el if condicional se hace expresión que queremos evaluar, interrogación, lo que pasaría si es true y lo que pasaría si es false. Y también hemos visto que lo podemos meter dentro del console.writeline y que podemos meter incluso en un console.writeline la expresión si va entre paréntesis. Y también importante que tiene que estar esta condición, ¿vale? Si no lo sacamos por un console.writeline, tiene que estar asignada a una variable. Pues muy bien, ¿no? Ha estado entretenido, ¿no? Y por lo que veo también, os lo habéis aprendido bien. Mira. Ah, no lo habrías visto, David. No lo habrías visto, ¿eh? Vale, aquí no lo estáis diciendo. Igual, ¿vale? Eh, te he pillado, te he pillado, David. Vale. Está bien, ¿eh? Está bien, no pasa nada. Aquí lo que nos dice es lo que hemos hecho exactamente. Que podemos meter el console.writeline sin asignarlo a un operador condicional y meterlo dentro del console.writeline si va entre llaves. Entre paréntesis, perdón. Como hemos visto aquí, no voy a detenerme, pero como hemos visto aquí el ejemplo, funciona. ¿Vale? Y bien, pues fíjate. Esta, esta de aquí, no sé si la he hecho alguna vez en mi vida. Lo de meter, normalmente, se suelen hacer cálculos por encima del código. Pues, esto también se suele usar mucho para propiedades dentro de una clase. Es decir, tú generas las propiedades de una clase y quieres setear un valor. Por ejemplo, es mayor de edad y tú pones si la propiedad edad del tío es mayor que 18, entonces, a es mayor de edad, lo seteas con un true. ¿Vale? Entonces, es cuando más se suele usar esos if in line, aunque seguramente se usarán para muchas otras cosas. ¿Vale? Pero ya te digo yo, este caso en concreto no lo uso nunca. Por eso no lo conocía. Pero, mira, ¿no ves? A la cama tiras sabiendo una cosa más. Con lo que ahora sé que podré usarlo. ¿Vale? No sé si me va a hacer falta alguna vez en la vida, pero sé que es así. ¿Vale? El resumen, pues bueno, es todo lo que hemos estado viendo. No voy a parar a leérmelo. ¿Y cuál de las siguientes líneas de código constituye un uso válido del operador condicional? ¿Vale? In bonus es igual a si el amount es mayor que 100, entonces 10, y si no, 5. ¿Vale? Mayor o igual que 100. Este tiene buena pinta, ¿no? Bueno, de momento este. Vamos a ver los demás. In bonus es igual a amount mayor o igual que 100. Este no, porque está al revés. Primero están los dos puntos y luego el este. Ese no. Y luego el int bonus es igual a amount mayor o igual que 100. Entonces 10, 5. No. No es una coma, serían dos puntos. Con lo que nos quedamos con ese. Con un probamos la respuesta. Vemos que está bien. Y un ejercicio. Realización de una actividad de desafío con operadores condicionales. ¿Vale? En este desafío implementar un operador condicional para disimular un cara o cruz. La lógica de decisión resultante muestra heads o trails. O sea, cara o cruz. Digo que será la traducción. ¿Vale? Pues aquí nos dice que creemos el Visual Studio, como hemos hecho un montón de veces. Vale, no. Pero nos está diciendo los requisitos. Aquí sí que nos ha dicho abrir un Visual Studio. Vale. Vale. Use la clase random para generar un valor. Vale. Vamos a seguir. Cara o cola. Sí. Pues la verdad que es la traducción, ¿eh? Tales cola, ¿no? Sí. Muy... Ya he avisado muchas veces que las traducciones de este curso son un poco asá. Hay veces que he leído una frase y digo, ¿cómo? Perdón. He vuelto a leerla. He vuelto a leerla y digo, mira, chicos, no sé qué leches está intentando decir. Ya veremos más adelante. Yo lo explico. Cuando entienda lo que quiere decirnos, yo lo traduzco a lo que está intentando decir. ¿Vale? Vale. Usar la clase random para generar un valor. Vale. Pues vamos a hacerlo. Porque se ve que es un desafío que... Random. Vale. Aquí hemos creado un método. Lo que pasa es que no lo voy a hacer con métodos, chicos, porque... Hasta ahora no hemos visto las funciones. ¿Vale? Entonces, no voy a ser tan atrevido. Aquí hemos... Usando el objeto random, como hemos visto en otros... En otros módulos, vamos a generar dentro de random un número. ¿Cómo? Pues... Random... Punto next de 1 a 100. Por ejemplo, random, si nos ponemos aquí... ¿Vale? Vemos que el método next admite dos parámetros. El rango inicial y el rango final. ¿Vale? Entonces, esto que nos va a devolver... Vamos a asignarlo a un... A una variable. Y aquí, en número, tendremos un número del 1 al 100. Hasta aquí, ya hemos creado el paso 1. ¿Vale? Usa la clase random para generar un valor. Tenga en cuenta que el intervalo de número es necesario. Que es lo que hemos hecho. Según el valor generado, usa el operador condicional para mostrar heads o tile. O... Sí. Cara o cola. ¿Vale? Pues... Vamos a hacerlo. ¿Cómo sería con el operador condicional? Pues... Pues por ejemplo... String... Porque vamos a devolver un mensaje que es cara o cola. Vamos a ver... Mensaje. ¿Y qué va a ser igual? Pues... Si número... Ahora, lo que hay que hacer es esto, entre 2... Recordad que este operador es el operador que me da la división. O sea que si número entre 2 es igual o igual a 0... Entonces sería par. Con lo que voy a poner cara. Y si no... Sería cola. ¿Vale? Vamos a hacer la traducción que han hecho ellos. ¿Vale? Cara o cola. ¿Vale? En este caso que... Y esto lo podemos sacar por el console.wightline de mensaje. Vamos a sacar también para ver que esto funciona. ¿Qué número nos ha salido? Porque si solo pongo en el console.wightline el mensaje y nos sale cara o cola. No vamos a saber si lo ha hecho bien o no. Con lo que vamos a sacar también el número. Y sin más. He salvado. Vamos a hacer un run. Y ha salido 6 cara. La verdad es que no tiene sentido porque esto es par o impar. Porque cara o cruz sería cara o cruz en una moneda. O sea, con un número es en una gilipo. Y es como un... No. Eso sería par o impar. Con lo que encima la traducción ya no es mala. Es malísima. ¿Sabes? O sea... En fin. Bueno. Vamos a hacerlo bien. ¿Vale? Ha salido el número 48. Par. ¿Vale? Quien entre ahora va a pensar que esto es un directo de estos de juegos, de estos de al azar o algo de eso de bingo. Rojo par. Cosas de esas. ¿Sabes? ¿No ves? Mira. 83 impar. Gana la banca. ¿Vale? Vamos a hacer otro. Un don't run. Y 58 par. Bueno. Ya hemos comprobado que esto funciona. Con lo que... Yo creo que el código está claro, ¿no? David, Pesant, ¿tenéis alguna duda con esto? ¿De cómo se ha implementado esta parte? ¿Vale? Debería haber una posición 50% que nos sacará o cruz. ¿Vale? Vale, David. A ver. El challenge está bien. Lo que creo que te aportará es el certificado. Al final, un challenge... Vale. Perfecto. Pues aquí estamos, David, para lo que sea. ¿Vale? El challenge viene bien. Para ver que lo has terminado en... ¿Cómo haces que la posibilidad es 50%? No. Es que realmente... Bueno, esto lo de... Debería haber una posibilidad de 50% que se ha caro cruz. Es simplemente la posibilidad que hay. ¿Vale? Es... ¿Puede ser par o impar? Aquí la forma que yo he hecho... No. Pesant, te lo explico. ¿Vale? Te lo explico. Pesant dice que debería ser una... Un random entre 1 y 2. Y eso es solo para sacar caro cruz. ¿Vale? Pero si tú de 100 números tienes 50 pares o 50 impares, tienes el 50% de posibilidad de que te salga par o impar. Yo creo que esto es un dato que él pone aquí para... Yo creo que más para liar que para otra cosa. Es que hay un 50% de posibilidad de que el resultado sea caro cruz, pero eso es una opiedad. Si tú pones un número del 1 al 10, tienes el 50% de posibilidad de que salgan pares que impares. ¿Vale? Entonces, eso es simplemente un método estadístico. ¿Vale? Pero te voy a decir cómo he hecho este cálculo. ¿Vale? Aquí, esto es un operador que este operador te saca el resto de un número. ¿Vale? Entonces, si tú a cualquier número el resto dividido entre 2, si el resto es 0, ¿vale? Es que es un número par, porque el resto de un número par entre el módulo sería 0. Pero un módulo impar, el resto cuando lo divides entre 2, ¿vale? Lo que sobra, el módulo, no sería 0. ¿Vale? Entonces, la forma de sacar si un número es par o impar es utilizar esta expresión del número que quieras, módulo, el operador módulo entre 2 y ver que el resto sea 0. ¿Vale? Si el resto es 0, entonces es que es par y si el resto no es 0, sería impar. ¿Vale? Y aquí lo que te dice yo creo que es algo anecdótico. Es porque es obvio que de los números que le pongas va a haber la mitad par y la mitad en par. ¿Vale? El código debe ser fácil de leer, pero con el menor número de líneas posible. ¿Vale? Yo creo que eso lo hemos logrado porque creo que hemos usado una línea. Bueno, 2, 3 líneas. ¿Vale? O sea que yo creo que se podría usar en menos. Sí. ¿Cómo? Con lo que ha dicho antes, en vez de este número, o sea, este guideline, pues podemos hacer esto así. Y nos hemos cargado dos líneas de código. ¿Vale? Así. ¿Veis? Ya menos que esto... Bueno, también... Exacto. También podríamos haber hecho aquí el random directamente con el next. Si tú pones aquí el next, esto ya es para ya ahorrar. Y esto, en vez de el random, aquí lo que tendríamos es número. Y número. Es decir, ¿qué hemos hecho aquí? Cuando hemos creado la clase random, en vez de crear una variable del objeto random, lo que he hecho ya directamente es llamar a su método next, pasándole el rango que quiero que me devuelva, y ya está. ¿Vale? Y aún, David, te lo voy a simplificar más. ¿Por qué? Porque voy a hacer así. Si new random... ¿Cómo se te ha quedado, eh? ¿Cómo te quedas, David? O pesan. Hemos simplificado una línea. ¿Vale? He ido quitando líneas, ¿vale? Para que se entienda. Porque si yo pongo esto de primeras, igual me decís que si estoy loco. ¿Qué hemos hecho aquí? Fíjate cómo hemos ido quitando. En vez de asignar a una variable número el resultado de next random del 1 al 100, pues esta parte me va a devolver un número del 1 al 100. Y yo directamente ya estoy aprovechando, en vez de asignar eso a una variable, pues ya lo comparo con esta condición de que el módulo 2 es igual a 0, salga par o salga par. Entonces, si hacemos un dotnet run de esto, sale impar. Es verdad que ahora no sabemos qué número ha sacado, pero bueno. Yo creo que menos, si alguien me logra reducir el código menos que esto, le doy un viaje a las Bahamas o algo de eso, ¿vale? Vale. No se puede, ¿eh? Vale. Le damos a continuar y vamos a revisar, ¿vale? Pues bueno, lo que habíamos hecho nosotros al principio, ¿vale? Él saca de 0 a 2, bueno, pues como puede ser de 0 a 100 o de 0 a 1000, ¿vale? Él lo que hace es que si flip es igual a 0, es 1 y si no es otro. Bueno, pues al final él lo ha reducido más todavía al absurdo y se acerca más a lo que decía Pesan13, que es, oye, voy a meter solo en el random que me puede decir cara o cruz, ¿vale? Y si es 0 es cara y si no es 0 es cruz, ¿vale? Pues también, ¿vale? Pesan 13. El ejemplo ha ido más tirando a lo que tú decías, ¿vale? Pero el next no sería de 1 a 2 como tú has puesto, sino de 0 a 2 porque el valor 0, o sea, el random lo va a tirar con un valor menos del, bueno, no, el next no va así, ¿vale? No sé por qué aquí lo ponen de 0 a 2, si te soy sincero, ¿vale? Porque aquí debería, podría salir el 0, el 1 y el 2, entonces, claro, es verdad, tienes que colocar un número mayor, sí, es verdad, a mí me estaría devolviendo antes, sí, sí, a mí antes me estaría devolviendo del 1 al 99, sí, 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 vale. Entonces aquí devolvería o 0 o 1 porque no te devuelve este método, no te devuelve el random, no te devuelve este método incluido, el 2 no te lo devuelve, te devuelve el mínimo y el siguiente, ¿vale? Ahí tiene razón David, ¿vale? Con lo que aquí lo que ha hecho es devolverte o 0 o 1 si es cara o es cruz y si es 0 es cara con lo que saca esto y si no es cruz, ¿vale? Con lo que mola muchísimo más el ejemplo que yo he hecho, valga la redundancia. A mí no os aprendéis más, ¿vale? Habéis visto un operador, una forma de hacer más las cosas, ¿vale? Realización de una actividad de desafío con expresiones booleanas, ¿vale? Vamos a ver qué nos pide aquí. Vamos a ir ya directamente a lo que nos pida, ¿vale? Porque si no se nos va a hacer esto muy largo, ¿vale? Y supongo que tendréis sueño ya. Vamos a escribir el siguiente código. Vale, string permission admin o manager y level 55, ¿vale? De momento no sé a lo que se refiere, ¿vale? Pero revisé la línea de código. La aplicación usará la combinación permission y level para aplicar o evaluar las reglas de negocio en este escenario de desafío. La lista completa de condiciones para las reglas de negocio se especifican en el paso siguiente. La solución completada debe usar permission y level, ¿vale? Deberá usar el método auxiliar contains para determinar ese valor asignado a la cadena permission contiene uno de los valores de permiso especificado por las reglas de negocio. Por ejemplo, la expresión contains admin devolverá true, ¿vale? O sea, si el usuario es administrador con un nivel superior a 55, se generará el mensaje. Si el usuario es administrador con un nivel inferior, se generará este. Admin. Si el usuario es director con un nivel superior a 20, o sea, esto ya son comparaciones de lo que le pases por el este. Bueno, vamos a hacer el primer ejemplo. Si el usuario es administrador con un nivel superior a 55, se generará ese mensaje. ¿Vale? Como tenemos esto, vamos a hacer un console redline. Pues vamos a poner que eres y un string user es igual a console redline. No, esto sería un redline, perdón. Vale. ¿Qué hemos hecho aquí? Le hemos dicho que eres y aquí en la variable user va a ir lo que él meta. Entonces, si yo le pongo, según esto, si eres admin con un nivel superior a 55, me genera ese mensaje. ¿Vale? Con lo que aquí el level entiendo que aquí viene predefinido. O bueno, no viene. Pues nada. También ponemos un console. Vamos a poner aquí. Entiendo que quiera que hagamos algo así, ¿no? ¿Vale? Console redline, ¿qué nivel tienes? Y aquí vamos a poner nivel. En principio, todo lo que va de una consola va en string, con lo que habrá que hacer aquí un parseo de lo que mete el que es. Online. Vale. Pues un int parse. Esto, como creo que no lo hemos visto en el curso, ¿o sí? No, creo que no. Sí, creo que se vieron parseos. Es el int, porque es algo que quiero parsear. Int.parse y lo que recojamos por el redline. ¿Vale? Pues ya tendríamos el user y el nivel. Entonces, ahora, if. Permisión, no, if. Lo que yo. Sí, sí, permisión. Quit. Contains. Contains. User. And. Nivel. Me lo hace Copilot. Vale. Y esto, pues sería aquí el welcome. SuperAdminUser. Pues esto. ¿Vale? Y si el usuario es administrador con nivel inferior a 55, se genera el mensaje, tal. Vale. Pues es que esto es lo mismo. Aquí, nivel menor o igual. No, menor, porque el menor o igual era antes, ¿vale? Para SuperUser. Con lo que esto, si es menor que 55, pues saldría. WelcomeAdminUser. Si es director con nivel, vale. No voy a hacer todos estos casos, ¿vale? Chicos, porque es que es una tontería. O sea, esto es si cambiando aquí valores. O sea, este condicional. Y creo que haciendo un ejemplo, lo tenemos. Vamos a hacer este ejemplo con el primero. Con el mayor o igual a level. Sale esto. Y si no, no puedes entrar. Ya está. Entonces, vamos a hacer un DonerRun. ¿Qué eres? Voy a poner Admin. ¿Qué nivel tienes? 99. Welcome, SuperAdmin. Pues ya está. Vamos a hacer uno que no cumpla, ¿vale? Voy a decir que soy Admin, pero que tengo un nivel 23. No puedes entrar. ¿Vale? Es así de sencillo. Simplemente habría que modificar aquí esta expresión, ¿vale? En el siguiente, si no cumple, si no es Admin y el nivel es mayor, menor que 55, pues ya no diría WelcomeSuperAdmin y diría Welcome, esto. Creo que era WelcomeAdminUser. ¿Vale? Y si es Director, sería ir anidando los Ifs. David, Pesan, ¿veis conveniente hacerlo o paso de ello? Con este ejemplo, ¿sabéis hacerlo? ¿Os aporta que haga todos los Ifs? Vosotros mandáis, ¿eh? Vale, puedes pasarlo, David. Vale, pues lo paso. A ver, no aporta. Quiero decir, porque simplemente estaría cambiando aquí expresiones para que entre por un lado o por otro. Yo creo que no aporta, ¿vale? Prueba de solución. Vale, y continuar. Bueno, la solución, esto es lo que teníamos que haber picado, ¿vale? Con los Ifs y tal, que era lo que les decía. Si el permiso contiene 55, que yo creo que lo podría haber resumido con un poquito más, ¿vale? Podría haber puesto, si contains, como yo lo he hecho, si contains Admin y el level es más que 55, entras por aquí y si no, ya haces el else con menor de 55, haces un else con manager y haces un else exacto, exacto, pesante. Yo creo que se podría haber hecho todavía más mejor que lo ha hecho el ejemplo, ¿vale? Pero bueno, yo lo que veo es que parece que, por lo que me estáis escribiendo por el chat, que lo habéis entendido porque también estáis razonando igual. Estáis viendo el ejemplo y estáis diciendo, se podría haber hecho todavía más eficiente, que es como yo lo he hecho. Si permiso contiene user and nivel es mayor que el nivel 55 que yo lo he puesto, pues ya pones esto. Y en el else, ya que sería el que no cumple esto, pues ya puedes poner en el if. Si es menor que el level, pues ya pintas lo que quieras y si no, pon el otro, ¿vale? Continuamos, prueba de conocimientos. ¿Qué línea es? Bien, exacto, puedes hasta con dos ternarios, exacto. Dice pesante que se podría incluso con dos ternarios y tienes razón. Esto ya lo vimos, había un módulo de los condicionales con el if que vimos un montón de casos de este tipo. Por eso no tiene valor ahora mismo estar ahí moviendo ifs cuando ya lo hemos hecho, ¿vale? En este módulo sí que es verdad que hemos visto cosas que no se vieron en el otro, como el if in line o el if condicional. Tampoco se vieron los operadores de negación y alguna cosa más, ¿vale? Con lo que yo también podrían haberlo puesto en el otro módulo y no tener dos módulos que te explican casi lo mismo. Bueno, no he hecho yo este curso, con lo que, bueno, no me podéis echar a mí la culpa. ¿Qué línea de código usa la negación lógica? La negación lógica, en principio, usa este. No es igual y no es igual, ¿vale? La negación lógica es el símbolo de admiración, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes líneas de código constituye un uso válido de la operación condicional? Pues el operador condicional, joder, no es la misma pregunta que antes. A ver, invalúe a mayor o igual, mayor o igual que 10, entonces 10 y si no 20. Este está bien, este no porque está al revés y este no porque tiene una barrita. Joder, nos han preguntado lo mismo. Bueno, enhorabuena, hemos pasado el módulo y en el resumen es, has visto if condiciones y condiciones escenarios y operadores negativos. Entonces, desbloqueamos logro y ya tenemos otro logro, ¿vale? Con lo que si nos vamos aquí, dentro de FreeCodeCamp, recordad que hay que hacerlo para que nos den el certificado de FreeCodeCamp. Si, como quería aquí el compañero, queríais el challenge de Microsoft, obviamente con hacer el Microsoft NEM tendríais. Pero sí que, si queremos el certificado de FreeCodeCamp, el que viene con el de Cesar, hay firmadito y tal, que está bien chulo, pues hay que hacerlo también aquí. Hay que ir completando y obviamente él conecta con nuestra cuenta de Microsoft NEM para ver si hemos pasado los módulos. Es decir, tú a la hora de ir a darle el recoger el trofeo de aquí de FreeCodeCamp, si no ha comprobado que lo has hecho, no te lo va a dar, ¿vale? Le decimos que hemos completado ya este módulo y le decimos que este es el que está bien porque las preguntas son iguales aquí que en el otro lado. CheckAnswer, está correcta. Y ya nos pasaría al siguiente módulo que veremos en el siguiente directo, ¿vale? Con lo que en principio voy a cortar aquí. Al final se nos han hecho la horita y media, ¿vale? No está mal, teniendo en cuenta que ponía que era un módulo de 50 minutos. ¿Tenéis alguna duda, David? ¿Pesán? ¿Algo que queréis ver antes de que cierre directo? ¿Vale? A los que me estéis viendo en YouTube y me veáis aquí esperar a que alguien me conteste, bueno, en YouTube no es en directo. Ahora mismo sí que estamos en directo y al tener gente en el chat, pues obviamente les pregunto si queremos ver algo aquí. Perfecto, David. Pues entonces nada, espero veros por aquí en el siguiente directo, si queréis, si os queréis pasar por aquí. No, Maui no, David. No he tocado nunca Maui. Tengo compañeros en el trabajo que son cracks de Maui, pero no, no he tocado yo nada de Maui, ¿vale? Lo siento. Pues parece que no tienen... ¿Cuándo hay directos pesan? Normalmente hago dos o tres directos a la semana, normalmente lunes, miércoles y viernes, más o menos, sobre las 10, cuando puedo, ¿vale? Cuando me da la vida. Y ya te digo, sobre las 10 de la noche. No sé si estáis en España o fuera de España, pero normalmente sobre las 10 horas españolas. Y hago, ya te digo, depende de la semana, si puedo, hago... Este viernes, por ejemplo, no haré, porque doy una charla en la Netcore Conf y llegaré tarde. Llegaré tarde a casa y estaré roto, ¿vale? Del viaje y tal. Si estáis por Madrid y queréis pasaros por allí, por allí estaré. Pero por eso, este viernes no habrá directo el viernes, pero seguramente el miércoles sí que haga un directo, ¿vale? Pues nada más. Nos vemos en el siguiente directo. Un placer teneros por aquí, David, Pesán. Ya sabéis que si tenéis alguna duda, pues por aquí estoy. Nos vemos en el siguiente directo. Nos vemos a todos los que estéis también en el canal de YouTube viendo esto otro día. Y nada más. Hasta luego y un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!